Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tac Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki tu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero 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 voy camino de Belén y 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 Jerusalema, Ikayalami Ilondolose, Uhambe nami Sungangishi ilana, Dawayami, Aikolana Buso wami, Aukolana Ilondolose, Suhambe nami Dawayami, Aikolana Buso wami, Aukolana Ilondolose, Suhambe nami Ilondolose, Ilondolose Ilondolose, Suhambe nami Ilondolose, Ilondolose Ilondolose, Ilondolose Ilondolose Sungangishi ilana, Dawayami Aikolana Buso wami, Aikolana Buso wami, Aukolana